Un día le dijo a su nieto Damaso, Damaso, ten cuidado, porque algo grave va a suceder en el pueblo esta tarde. Abuela, no diga tonterías. Damaso fue para el billar, le encantaba jugar billar a Damaso. Era especialista en hacer carambolas. Y estaba jugando y estaba una carambola facilísima de hacer. Y un amigo, Pedro, le dice, te apuesto un peso, Damaso, a que no haces esa carambola. Damaso dijo, está facilísima, y falló. Mientras le pagaba el peso a Pedro, Pedro le dijo, pero ¿por qué fallaste burlándose de él? Lo que pasa es que mi abuela me dijo que algo grave va a suceder en el pueblo esta tarde. Y eso no se me quita de la cabeza. Se fue Pedro para su casa y empezó a contar la historia de cómo le sacó un peso a Damaso. Le dijo, mira qué tonto Damaso, que su abuela está diciendo que algo grave va a pasar en el pueblo esta tarde. A los viejos hay que hacerle caso, le dijo la mamá. La mamá de Pedro entonces se fue para donde el carnicero y le dijo, vecino, deme una libra de tocino. ¿Sabe qué? Deme dos, porque es que dicen que algo grave va a suceder en el pueblo esta tarde. La señora se fue y llegó a otro cliente donde el carnicero. Viejo, deme cuatro libras de molida. Señora, lleve ocho, porque dicen que algo grave va a suceder en el pueblo esta tarde. A la una de la tarde en el pueblo no había carne, no había sal, no había arroz. Todo el pueblo estaba en la plaza, desesperados porque pensaban que algo grave iba a suceder en el pueblo. Uno de pronto dice, qué calor hace, nunca había hecho tanto calor aquí. Eso es que va a suceder algo muy grave. Y miren esas palomas, pero siempre han venido palomas, pero están en un lugar en donde nunca habían estado. Algo grave va a suceder en el pueblo esta tarde. Todos estaban asustados hasta que un guapo dijo, yo sí soy valiente, yo salgo corriendo. Y empezó a correr. Y el otro, y el otro, todo el pueblo escapaba. Hasta que uno dice, pero yo no le voy a dejar el pueblo a eso grave. Se devolvió y quemó su casa. Y el otro quemó la de él, quemó la de él. Todo el pueblo salió como desplazado por una guerra, mirando como su pueblo ardía en llamas. Cuando la viejita, la primera que habló, se volteó y les dijo, sí ve, yo les dije que algo grave iba a suceder en el pueblo esta tarde. Ese es el poder del miedo, el chisme. Cómo se contagia el miedo. Llegamos al punto que destruimos todo lo que tenemos, todo lo que somos, porque le creemos a una voz en nuestra cabeza que nos dice que algo grave va a suceder. La conexión corazón con razón te hace saber que nada pasará mientras estés en la conciencia del amor. Habita la conciencia del amor y sabrás que algo bello sucederá esta tarde. Chao, chao.